Muy buenas tardes, Actualidad Deportiva. El cubano Andy Granda conquistó hoy la medalla de oro en la división de más de 100 kilogramos y se convirtió en el único exponente de nuestra delegación en alzar una presea en el Campeonato Mundial de Judo en Tashkent, Uzbekistán. Granda, campeón panamericano en Lima 2019, se impuso por hipón tras tres penalizaciones por chido al joven talento japonés Tatsuro Saito en la pugna por la corona. En su camino hacia el título, el de la mayor de las Antillas sometió a Roy Meyer, de Países Bajos, al campeón mundial de 2018, Gurán Tuchibli, de Georgia, a Daniel Alestorfer, de Austria, y a Richard Sipox, de Hungría. De esa manera, Cuba alcanzó su primera medalla de oro en el torneo y la única en general. Mientras, entre las mujeres, Idalis Ortiz cedió en el repechaje por hipón ante el israelí Raz Hersko. Tras estos resultados, Cuba ancló en el octavo escaño del torneo individual, con una presea de oro, además de un quinto y un séptimo puesto. Cambiamos de tema, poco más de un día para el debut de Cuba en el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23. Contactamos con el colega Pavel Otero para conocer detalles de la preparación del elenco caribeño. Buenas tardes, Pavel. Sí, muchísimas gracias, Sandy. Un saludo para todos los que están a esta hora con el noticiero del mediodía. Aquí estamos ya iniciando la madrugada. Son pasadas las 1 de la madrugada. Ya el equipo está descansando para mañana enfrentar una nueva jornada de entrenamiento. La última antes del inicio del campeonato del mundo. Bueno, aquí ustedes saben que con las 12 horas de diferencia es muy, muy difícil adaptarse tan rápido. Fíjense que son pasadas las 1 y todavía estamos despiertos y aprovechamos para hacer este contacto con el noticiero del mediodía. ¿Qué les propongo hoy? Porque como estamos en un lugar donde es muy difícil la comunicación para el cubano, donde las costumbres no son las nuestras, por supuesto que la Confederación Mundial le pone a cada delegación un representante. Y en el caso de Cuba, nuestro representante, nuestro guía, nuestro traductor es un nicaragüense que habla muy bien el idioma local aquí porque lleva 12 años viviendo en este país. Él se llama Danilo García y aquí tenemos sus declaraciones. Bueno, ¿qué te ha parecido trabajar con la delegación cubana? Muy contento porque yo soy de Nicaragua y con los cubanos pues somos casi vecinos y yo tengo aquí 12 años estar en Taiwán y muy contento de estar así con un equipo potente y esperar a que lleguen ahí a la gran final. ¿Elegiste trabajar con Cuba o te impusieron el equipo cubano? No, la verdad que yo no me lo esperaba porque yo en realidad tenía otro equipo, pero luego por circunstancias pues llegué a estar con Cuba y la verdad que bastante contento. Dice que los cubanos somos de los más salzosos del continente americano. Sí, claro, y por eso cuando me tocó pues yo estaba muy contento porque ya sabemos que la bachata y todo este, la salsa es uno de los países más alegres de la zona de allá y muy contento de estar con ustedes. ¿Qué te ha parecido estos días iniciales conviviendo con nosotros aquí? No, la verdad que yo lo que miro es que es un equipo muy potente, muy alegre, muy unido y que puede llegar a la final. Bueno, Bandy, así piensan nuestros hermanos latinoamericanos de la alegría que caracteriza a los cubanos. Siempre es importante tener un guía en países como estos donde no se habla el mismo idioma, donde no está la cultura que nos caracteriza a los que vivimos en el continente americano. Bueno, así nos despedimos, Andy. Recuerden que cuando termine esta madrugada, cuando comience el día aquí en Taiwán, el equipo cubano irá a su última jornada de entrenamiento antes del inicio del Mundial. Cuba debutará contra Puerto Rico este 13 de octubre a las 10 de la noche, hora de nuestro país. Y recuerden que ya el canal Telerrebel denunció que transmitirá en vivo todos los Juegos de Cuba en este Mundial. Así es, Andy, me despido. Desde aquí, desde Taiwán, te devuelvo la señal a los estudios centrales en La Habana. Muchas gracias, Pavel, por este enlace. Y la preselección cubana de Béisbol 5 continúa su preparación rumbo al campeonato mundial. Desde la sede de sus entrenamientos tenemos con más detalles al colega Duanis Hernández. Buenas tardes, Duanis. Saludos para ti, Andy José, y para los amigos televidentes. Nos encontramos en el Estadio 500, aniversario de la capital, en la ciudad deportiva, donde entrena la preselección nacional de Béisbol 5 rumbo al primer Mundial de la disciplina, que se celebrará del 7 al 13 de noviembre en el Zócalo, México. Esta preselección está compuesta por 14 jugadores, 8 hombres y 6 mujeres, de los cuales saldrán los 8 que representarán a Cuba en la cita del ORBE. El equipo cubano estará compuesto por 4 hombres y 4 mujeres. Y bueno, el objetivo, tratar de acceder al podio en el primer Mundial de Béisbol 5. Nosotros en próximas emisiones estaremos dando más detalles de lo que acontece aquí, en el Estadio 500, aniversario de La Habana, donde se prepara la preselección nacional de Cuba de Béisbol 5. Yo ahora devuelvo la señal hacia los estudios centrales. Gracias, Duanis. Avanzamos. Hoy, como cada año, el ajedrez cubano realizó una simultánea dedicada a la figura de Ernesto Guevara de la Serna, uno de los grandes impulsores de este deporte en Cuba. Desde el Hotel Habana Libre, sede de la simultánea, el colega Antonio Sevilí Largo. Sí, muchas gracias. Me encuentro en el Salón Solidaridad del Hotel Habana Libre, donde a esta hora tiene lugar una simultánea de ajedrez, en conmemoración de Ernesto Guevara de la Serna, que siempre se escoge el mes de octubre para realizarla, y de manera anual ha sido llevada a cabo, gracias a la colaboración del Ministerio del Turismo, específicamente el Sindicato de Trabajadores, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, en colaboración con la Federación Cubana de Ajedrez. Es una simultánea donde se han dado lugar, donde se han dado cita varios ajedrecistas, más de 40 tableros tenemos, que se medirán a maestros de la Federación Cubana de Ajedrez, dígase el caso de Osmel García, maestro internacional, perteneciente precisamente al cuerpo de dirección de la Federación Cubana. En este lugar también está Vivian Ramón, la primera gran maestra del ajedrez femenino, y Carlos Rivero, el presidente de la Federación de nuestro país, también se encuentra, por supuesto, dirigiendo todo lo que acontece aquí en La Habana, específicamente en el Hotel La Habana Libre. Es una simultánea para celebrar a la figura que más hizo por el ajedrez cubano luego del triunfo de la Revolución, Ernesto de Bala de la Serna, que gracias a él se han conseguido varios eventos importantes, como el torneo Capa Blanca. Más adelante estaremos conversando con Carlos Rivero, y en otras emisiones de nuestro sistema informativo, pues tendremos detalles del ajedrez cubano. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Y así finalizan los deportes. Muy buenas tardes.